Es verdad, ayer me enteré de algo muy interesante. ¿Interesante? ¿De qué se trata? Oigan, ¿han oído de las criptomonedas? Últimamente he oído hablar mucho de ellas, criptomonedas. ¿Y qué hay con ellas? Hay una manera... Muy segura de ganar dinero con solo dos aplicaciones. ¿Sí? No sabía que se pudiera... Es cierto que se oye mucho sobre las criptomonedas, pero... Yo no sé qué es eso. Existe una tecnología llamada cadenas de bloques. Es la manera más confiable de expedir divisas. ¿Cadena de bloques? Son algo parecidos a los libros de... ¿De contabilidad? ¿Contabilidad? Los que registran precios de productos y también los salarios. ¿Esa contabilidad? Registran todas las transacciones que realizas con las criptomonedas. Puedes estar tranquila. Es totalmente seguro utilizarlas. Tengamos vidas plenas con las criptomonedas. ¡Podemos! Cuesta hablar mientras no hacemos nada, ¿no es verdad? Es verdad. Bien, ¿qué tal si nos hacemos masaje para agrandar los senos mientras hablamos? ¿Por qué? ¿Por qué?